y de la energía eléctrica. Lo que actualmente estamos viendo es el resultado de un proceso que viene desde la década de los 80. Eso que llamamos neoliberalismo y que consiste en la adopción de políticas económicas capitalistas. Y aquí quiero hacer un poco de historia porque solemos desgarrarnos las vestiduras afirmando o creyendo cosas que no son. Me remontaría al año 1938 cuando el presidente Lázaro Cárdenas tuvo la valentía, la visión y la habilidad política para en un ejercicio soberano expropiarle a las empresas transnacionales la industria energética instalada en suelo mexicano. El petróleo entonces fue nuestro y pudimos utilizarlo como palanca del desarrollo durante los siguientes 75 años. Pero por asombro que parezca, hubo un grupo de mexicanos acaudolados que estuvieron en contra de que la industria energética se nacionalizara y un año después contribuyeron en la creación del Partido Acción Nacional para oponerse al régimen cardenista. Luego vinieron los 30 años de 1940 y 1970 conocidos como el milagro mexicano. crecimos sostenidamente a tasas hasta el 7% anuales mediante la consolidación del mercado interno, la producción de energía eléctrica, de petróleo y de las industrias manufactureras y de la construcción. Registraron un crecimiento notable. Nos volvimos una nación industrializada y el mundo...